Rompelo, ay, bájalo, que no puede, bájalo coño, como yo te enseñé ayer, bájalo coño, ay, rompelo, ay, bájalo, que no puede, bájalo coño, como yo te enseñé ayer, bájalo coño, ay, como yo te enseñé ayer, bájalo, bájalo, bájalo coño, bájalo, como un hombre, que sienta el hombre, así, déjamelo a cero. Que aprenda lo que es el básquet de hombre Que aprenda lo que Y vale Fuera, fuera Rompelo, rompelo Que él no puede defenderte Bájalo Vale dos Vale dos No, no, no Mentira, mentira Bájalo como un hombre Que él no puede contigo Yo te lo digo Que él no obtiene nada Buena defensa Todo eso para eso Oh, qué bonito Por aquí, por allá Ya está Y vale dos Claro, baloncesto fácil Sigue todo Pero no le dejes tirar Vamos, vamos Él no más que mete con su balón Con los demás no mete No mete ¿Cómo que no? Él mete con todo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Buena defensa Buena defensa Buena defensa Es suerte, es suerte Defiende Buena defensa Buena defensa ğ Ay, pero que qué haces ¿Estás bailando breakdowns O qué no? Bárbaro Lo tiene, lo tiene controlado Ahora bet 1 Una palabra Me ha ganado por el 3 Por ti de 3, nada más Porque en lo demás del baloncesto No, no, no Aspectos del baloncesto no puedes Como he querido ¿Quién está empujando fuerte para ser el que controla el futuro? Alex, una pregunta Sinceramente ¿Tú crees que puedes con él? ¿Con Climen? Sí ¿Puedes con Climen? Yo creo que sí Madre mía ¿Habrá que jugarlo, no? ¿A un día? ¿Sí? ¿Tú estás dispuesto a jugarlo? Por mí ahora mismo